Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con éxito se desarrolló el reinado ecológico realizado por el Colegio de Occidente, donde se vinculó lo educativo y cultural para promover, conocer y cuidar el medio ambiente. Con el objetivo de despertar mayor conciencia en los estudiantes sobre el tema del reciclaje como un aporte fundamental para el cuidado del medio ambiente, la institución educativa de Occidente realizó el reinado ecológico. La actividad la realizamos cada año para inculcar en los estudiantes el amor al medio ambiente, el amor al reciclaje y la empezamos a realizar desde el mes de enero. Cuando se inicia clases ellas se motivan para que las niñas salgan de cada salón, una reina ecológica donde ellas la elaboran con material reciclaje y con la ayuda de los padres de familia y de los estudiantes. De manera creativa se logró hacer algo lúdico como el reinado, cuyo principal atractivo era participar con vestidos elaborados en material reciclable. La pasé muy bien, lo doy gracias a todos los profes por el regalo, me lo hicieron con bolsas de basura, mi madrina. Yo lo hice con mi mamá y lo hicimos muy bien porque mi mamá lo pegó. Lo he pasado bien, mi traje está hecho de periódico, está hecho de plástico, una blusa y tapas. Está hecho con material reciclable y con periódico. Todas las niñas fueron consentidas como reinas ecológicas. Yo la pasé muy bien y el vestido está hecho con CDs, papel y bolsas. Y está hecho de revistas, mi mamá y mi tía. Yo en el reinado ecológico lo he pasado bien, mi vestido está hecho de periódico, tapas y papelillo. Con este reinado se busca que las nuevas generaciones aprendan la importancia de reciclar y reutilizar los residuos sólidos para cuidar el medio ambiente.